Evangelio de hoy, martes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió quinientos metros, y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. El agua me daba a las rodillas. Midió quinientos más, y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas, y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente. Y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles, en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental. ¿Bajarán hasta el Arabá? Entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva, por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene, e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos, con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios Su morada el Altísimo hace santa Teniendo a Dios Jerusalén no teme porque Dios la protege desde el alba Todos Con nosotros está Dios el Señor Con nosotros está Dios el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra Todos Con nosotros está Dios el Señor Cré en mí, Señor un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada Betesda en hebreo con cinco pórticos bajo los cielos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? le respondió el enfermo Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda al momento el hombre quedó curado tomó su camilla y se puso a andar aquel día era sábado por eso los judíos le dijeron al que había sido curado no te es lícito cargar tu camilla pero él contestó el que me curó me dijo toma tu camilla y anda ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo mira ya quedaste sano no peques más no sea que te vaya a suceder algo peor aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado palabra del señor gloria a ti señor Jesús reflexión sobre la lectura y el evangelio de hoy nuestro señor Jesucristo ha venido para hacerlo todo nuevo para darnos una vida nueva de la misma manera como el agua de la profecía de Ezequiel cambiaba el mar en agua dulce así el amor y la gracia de Dios transforman nuestra amargura soledad y frustración en paz y gozo nos fecunda para que nuestra vida estéril dé fruto y para que este fruto permanezca esta pausa que hace la cuaresma nos recentra en nuestra vida cristiana y nos hace desear con todas nuestras fuerzas que los frutos que los frutos de la redención se hagan presentes en nosotros en nuestra vida y en nuestra familia el agua pura del Espíritu Santo vivifica renueva sana si quieres que este efecto vivificador de Dios se vaya realizando en tu vida incrementa un poco tu oración verás entonces grandes y profundos cambios en tu vida en el evangelio de hoy como es la costumbre de San Juan toma un hecho histórico de la vida de Jesús y mediante muchos elementos simbólicos nos da toda una serie de enseñanzas centremos hoy nuestra atención en las palabras del paralítico que dice no tengo a nadie que me mete en la piscina cuando se agita el agua ya en San Lucas habíamos oído una historia similar pero en aquella ocasión el paralítico si había tenido quien le ayudara una de las actitudes fundamentales en el cristianismo es la solidaridad el hombre de la piscina al igual que hoy en día muchos hermanos no tienen quien les tienda una mano quien los ayude a salir de sus problemas quien los lleve a conocer a Cristo te has puesto a pensar cuanta gente a tu alrededor está esperando que le tiendas la mano haz Señor que ese torrente de tu espíritu fluya fluya en todo mi ser limpia mi amargura y transformala en dulzura y alegría que ese río sea creciente en mi vida pues sé que todo lugar por donde pasa prospera y quiero que esto sea real en mí quiero prosperar por tu espíritu que pueda dar fruto abundante y que incluso sea yo mismo una bendición salud y dicha para aquellos que me rodean amén hermanos busquemos hoy alguna oración al espíritu santo y repitamosla constantemente durante el día además busquemos ser bendición para alguna persona que esté cerca de nosotros y y y y y y y y y Gracias por ver el video.